Y con ustedes, un artista de la casa, un artista local, mi compadre Barry, demostrando por qué es el leclado real. Un saludo a Donnie Porti, un pechillo de Ronald Rosa, Barry leclado real. Maguina 35 en el libro que habla de mi vida, la canción más bonita del mundo a la que me inspira. Y tú, luces siempre natural, proba mirada donde vas, no eres noventa, sesenta, noventa, pero para mí, tú eres perfecta. Sabes que es solo mirarte, y no falta que te hable, vas a ver que en mi vida eres tú lo más importante. Quédeme, y así me haces feliz, que yo estaré pa' ti, mi Borny, que yo estaré pa' ti. Quédeme, y así me haces feliz, que yo estaré pa' ti, mi Borny, que yo estaré pa' ti. Canción linda, compadre Barry, la sacó al estadio con esta letra. Oye, Ángel y Dolor, saludame a Karola y Barrio, a Yenny Perpinillo, Cacibarra, Pauli Caleal, Tiri Hernández, y Sandra Díaz, oye, Yari Pilla, y Tiffany Jiménez. Quédeme, y así me haces feliz, que yo estaré pa' ti, mi Borny, que yo estaré pa' ti. ¡Ay, mamá! El PM en concierto, dos letras que valen y pesan, y siempre las llevas en tu cabeza. El PM, volumen 30. El PM en concierto. ¿Cómo dicen? Dura, Borny, Dura, Borny, Dura, Borny, Dura, Borny. Tú tienes la talla, pásala de mando. No te dejo, no te cambio, Borny, no te pongo loca yo. No eres 90, 60, 90. Tú tienes la talla, pásala de mando. Oye, Fernando Especto, salúen a Chiqui, al Chucho Arena, Pukiteña, y a Alie Pinti. Oye, Cici, los bobineros. Y en el Ferrocarril, Harold Karima, el Ojo Salina, Guanty 230, y Peter Master Meek. Oye, y el Maicao, y el Ulises, y mi compadre Nancy. Oye, y el 90, 60, 90. Tú tienes la talla, pásala de mando. El PM en concierto. Saludos también en sitio nuevo a mi compadre Tainer Acuña. Quiereme, así me hace feliz. Que yo estaré pa' ti, mi Borny. Que yo estaré pa' ti. Se fue mi Borny, mamacita.